Hola, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas al canal. Pues bueno, el día de hoy vamos a estar abriendo mi cajita de campaña número 19 de Arabella que ya tengo por acá, que de hecho me llegó una caja algo grande, no sé ni por qué, de hecho muy apenas hice mi pedido mínimo, entonces pues no sé ni por qué viene grande y se siente algo pesadita, no sé por qué la verdad, pero bueno, ahorita lo vamos a ver, así es que les invito a que se queden a ver este video. Bueno chicos, pues vamos a abrir entonces esta caja que les digo que no sé por qué la verdad venga así. Bueno, así es como se ve la cajita, vamos a quitar todos estos cartoncitos rasgados, creo que es más cartón que nada, se los enseño bien. Quito esta hojita que es la lista de surtido y bueno, vamos a empezar. Primero por aquí tengo este producto que es por esto que pesaba la caja y es una crema corporal con leche de burra, esta es hidratante y tiene un litro. Les voy dejando por acá la imagen y el precio para que vean cómo se veía en catálogo. El siguiente producto que pedí fue este que es de piel de porcelana, es una crema facial con polvo de arroz, viene de 70 gramos y de este me habían pedido dos, pero se me olvidó chicos, se me olvidó meter la otra cremita, aquí está. Venía creo que en 20 pesos al comprar algo del catálogo. Luego tengo por aquí este que es un shampoo con extracto de cola de caballo, este también sale muy bueno y este viene de 245 mililitros, ahí está mi mano para que más o menos tengan como una referencia de el tamaño de este producto. Luego tengo también por acá este protecto pie, este viene un par, es en el tono negro, este lo voy a abrir porque estos los pedí para mí. Ya tengo unos de estos que salieron creo que el 14 de febrero, que tienen como unos corazoncitos y estos vienen así en color negro, tienen aquí su corazoncito. Como estiran entonces amolda bien al pie. Yo soy talla 4, entonces sí me han quedado bastante bien. Y pues bueno, ahí están estos en color negro, les dejo por acá la foto. También pedí estos otros, estos son de como un gatito, no le alcanza a ver bien, pero según yo sí es como un gatito, viene de color azul con rayitas. Ahí está. Y lo demás de donde va el talón, eso es de color blanco. Entonces pues estos me gustan, les digo que me gustan mucho. Y ahora veo que en la partecita de atrás, igual ni se alcanza a ver, pero donde va el talón, tiene como una línea así como de silicón para que se ajuste bien al pie, para que no se nos ande saliendo el calcetín. Y pues ahí está chicos. La verdad es que se ve bonito, ¿no? Aparte les digo, este tipo de material o de tela, pues sí es muy bueno. Luego tengo por acá esta mini engrapadora. Esta la pedí en forma de estrella, porque siento que me va a servir ahora que no está en la escuela. En la última tengo este producto y ya lo estaba esperando y es este labial de Rebeca Mendiola. Este me lo pedí en el tono Bugambilia. Este también es para mí. Y lo pedí en este tono porque siento que no tengo nada parecido. A ver si lo alcanzan a ver. Ahí está. La verdad es que siento que se ve bastante bonito. Sí, sí es bonito. Es muy parecido a cómo se veía en el catálogo. Es más, me voy a acercar mi espejito y lo vamos a probar ahorita. Ahí está, chicos. No sé cómo lo alcancen a ver ustedes. Es de los colores que a mí me gustan mucho, chicos. En el momento de aplicarlo, pues se siente padre. Hagan de cuenta como si se sintiera aceitosito. Es muy fácil de deslizar la varita. Pigmenta, siento yo que bien. Ocupé solamente, digamos, dos pinceladas, por así decirlo. Una para abajo y una para ponerlo en la parte de arriba. Entonces, pues siento que se ve bien, chicos. Siento que no se ve parchoso ni que deja grumos tampoco. Ahorita ya se secó y no se siente para nada pegajoso. Vamos a hacer entonces la prueba del beso. Aquí tengo mi mano. Y no transfiere nada, chicos. Ahí está. Un segundo. Y no transfiere absolutamente nada. De toda esta línea, ¿saben qué? Siento que le hace falta un perfume. Siento que en toda esta línea de la Reve le hace falta un perfume. Entonces, ojalá que más adelante saquen alguno. Luego ya solo me queda lo de papelería. Y viene el catálogo de la campaña 21. Y solamente me mandaron un solo catálogo. Y bueno, este catálogo ya también está en el canal. En la parte de abajo, en la caja de descripción, les dejo el link para que vayan. Y pues bueno, le echen un ojito si aún no lo han visto. Y vean todo lo nuevo que va a venir para esta campaña. Y luego aquí viene una promoción que dice bote con tapa. Por solo vender 300 pesos precio folleto, nos podemos llevar este bote por 44 pesos. Es como queda ya de vacía mi cajita. Les digo que fue un pedido apenas el mínimo, pero no sé por qué me mandaron esta cajota, chicos. ¿Ustedes te pidieron algo de la línea de Rebeca Mendiola? Cuéntenmelo en la parte de aquí abajo, en los comentarios, y yo los voy a estar leyendo y contestando. No se olviden de seguirme por mi Instagram. También por allá les comparto una que otra fotito y estamos un poquito más cerquita, más en contacto. Y no se olviden de dejar su manita arriba, suscribirse y compartir este video si creen que a alguien le puede gustar. Y nos vemos en la próxima, chicos. Bye.